¡Amor! A ver, pero pues, ¿cómo saliste de la cárcel? Pues, ¿cómo te libraste? ¿Cómo sabías que estábamos ahí esperando, hombre? También tengo mis mañas, mi amor. ¿Tú qué crees? Hijo, qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste porque ya nos vamos de excursión. ¿Qué hará más falta que vayas a buscar a tu papá? Ey, mom, no falta nada. Falta que te diviertas y que disfrutes del paisaje. ¿Te gustan las excursiones? Sí, me encantan y tú lo sabes. A mí también. Y con esta hermosura más. ¿Te está cuidando bien? Sí, muy bien. Oye, pues ya nada más tenemos que pasar un puesto de control para llegar a la casa de chihuahuitos de seguridad que nos tienen preparada ahí. Mi amor, tranquila, todo va a estar bien. Ya me explicó Sánchez todo lo que va a pasar. ¿Confías en mí? Sí. Endira no nos va a chingar. Salvador pronto va a estar fuera de la casa. Te lo prometo. Sí, amor. Bueno, pues ya, vámonos. No, no, no. No, no.